¿Qué tal compañeros, amigos maderenses, amigos de la Cuarta Transformación? El día de hoy me encuentro en la Delegación Gustavo Madero de nuestro querido alcalde, Doctor Francisco Chiqui, y estamos aquí en Indios Verdes, y me encuentro con... ¡Pimmy! Y en este momento, ¡cha, cha, cha, cha! Nos vamos a subir a... ¡Otra, cha, cha, cha! ¡No, Brini! En Six Flags no. ¡Nos vamos a subir a Cablebus! ¿Ya lo vieron en la puerta de allá arriba, está? Y vean, el día de hoy en la nochecita se va un poco más vacío. Todos los que lo quieran venir a visitar, son bienvenidos a esto, nuestra Delegación, ¡Gustavo Madero! Que junto con la Doctora Alcaldia Shema, el alcalde Doctor Francisco Chiqui, pusieron esta maravilla de transporte. Pues chicos, de verdad que yo ya me muero de ansias por tomarlo, y pues Brini vamos a empezar a tomarlo, pero también tengo que presentarles a alguien el día de hoy. Hola, hola, hola chicos, el día de hoy también yo los voy a acompañar, pues vámonos, hace mucho que no venía, andaba por allá, vámonos, vámonos, pues vámonos chicos, vámonos. Y pues eso es lo mejor chicos, porque no hay que esperarnos, creo que es una pequeña pila, si a veces llega a ver gente, pero de vuelta vamos a jugar, y con la aventura. ¡Mira! Pues chicos, vénganse aquí al cable bus, de verdad que es una experiencia inigualable, vean cómo se ve todo. Creo que me da un poquito de nervios, pero a ver, por aquí ya alcanzan a ver la altura de este lado, vean cómo se ve, es una experiencia magnífica, de verdad que este, que me da un poquito de nervios. Y creo que me da un poquito de nervios a las alturas, chicos. Y pues chicos, de verdad creo que es una experiencia, como así, inigualable, de verdad que, brindis, siéntate acá, no te enfares. De verdad que este, está muy padre esta experiencia, pero sí me da un poco de miedo a las alturas, sé que está seguro este, este, este medio de transporte, pero me da un poquito de miedo a las alturas. No, ya no tengo miedo a las alturas, ya estoy a las alturas. Ay chicos, de verdad, de Dios, creo que me voy a bajar en aquí, sí. Pues chicos, como ven, ya estamos llegando a otro parraderos, ahorita no han visto dónde está, ya los vi en los nombres de los parraderos, y dice, La Pastora, que estamos en la estación La Pastora, y vean, aquí es como se encuentra, casi no hay mucha gente, aquí es como vamos pasando, así que estoy grabando, vamos a grabar, a grabar, hasta aquí arranquemos, la gente se encuentra en la parte de ahí, se encuentra con masa, para empezar a abordar los vagones, pero de verdad chicos, que casi no hay gente en las noches, de verdad, venganse, si se quieren dar una vueltecita, pues de verdad, cuando también inauguraron, de regreso, miren, esos son los que pasan de regreso, y vean, postes, vean aquí vamos a pasar por uno, son postes, que se ven, grandes, fuertes, son cables, dos cables, uno que va de ida, el otro que viene de regreso, no estamos, este, quitando nada, cortando árboles, no se está poniendo nada en la tierra, todo está a ello, de verdad, que esta cuarta transformación, y esos medios que están llegando aquí a México, hay que valorarlos, hay que respetarlos chicos, y jóvenes, papás, chavos, que ven esto, sigamos estudiando con todo, para hacer mejoras, para el beneficio de la, y los maderenses, y recuerda, si tú vives en una zona alta, como esta de aquí, chan, 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 espérate, porque próximamente, llegará, aquí, esta tecnología, de cable, hay que valorar, respetar los espacios, y vean, rápido llegamos, en menos de 40 minutos, estamos llegando, que son tus pies, chan. Quedidia, que ahorita llegamos, eh, ¿cómo? Justo llegamos, es que te muero, de ser capi, si me hago aquí rápido, nadie me está haciendo, no, se diga, no te puedes hacer pipi aquí, ay, es que yo no aguanto, que rápido, total, de ser capi, estás pensando, aquí te haces pipi, Pero es que, si me estás en el metro, no voy a dejar que se la piquita. ¿Por qué no empezamos aquí? Quiero decirlo, guantito. No, Cecilia, ¿cómo vas a visitar con Pipi aquí? No puedes hacer eso. Acuérdate que en cada estación hay un baño. Pero es que estamos calientes, yo no me muerto. No, Cecilio, recuerden que estamos hablando de la corta de promoción, que hay que cuidar los resultados, les voy a decir. Pues así seguimos, chicos, con este recorrido tan hermoso. Y la verdad que muchas gracias por argollarme, chicos, gracias por todos los comentarios que me dejan. Gracias también a los amigos de Facebook que están a pie de cañón conmigo. Muchas gracias, un saludo para Daniel. Un gran saludo para ti, Daniel. Gracias porque estás al pendiente de lo que hago. Gracias también a Bruno. Gracias por estar al pie de los videos, compartiendo lo que yo publico. Y de verdad, y pues muchas gracias, chicos, por compartir los videos que he hecho. De verdad que para mí, estar al que ustedes estén al pendiente de mí, es un gran avance, un gran logro, una gran admiración. Gracias a todos los que están. Maya, Celia, Antonia, Bellavec. Y la red más grande está en Bolivia. Y desde Bolivia hasta México, igual que en otros países, vamos avanzando con la cuarta transformación. Para aquellos que dicen que no se está haciendo nada en la cuarta transformación, vean la belleza que hizo la doctora Claudia Gemma, junto con nuestro alcalde, el doctor Francisco Chiguit. Vean esta preciosura de transporte. De verdad que es una gran, gran experiencia. Y así vamos avanzando. México es un país que tiene mucha cultura. Tiene mucha gente capacitada para llegar a más. Tiene gente trabajadora de buen corazón. Y pues chicos, vamos por más. Vamos a ser más grandes. Somos buenos mexicanos. Tenemos mucha valentía. Tenemos mucho por delante y tenemos mucho por demostrar. Y vamos por más. El alcalde del doctor Francisco Chiguit, chicos, les quiero comentar que él sigue haciendo jornadas maderenses. Él apenas estuvo regalando 50 sillas para personas de bajos recursos. Regaló cuatro bastones. También estuvo regalando sillas, carrionas, andaderas para la gente adulta. Y de verdad, chicos, que esta cuarta transformación no para. Espero que todas las delegaciones sean como esta delegación. Ya que el alcalde no ha parado de trabajar. Yo aquí me ven un poco como tieso. Chicos, estoy un poco como tieso porque siento que me muevo cada vez que me muevo como que se balancea. Es como un juego, chicos, que de repente si te vas para este lado, te mueves de este lado del derecho. Y pues si te vas del otro, te vas del otro. Pero la verdad que así seguimos avanzando. Les digo que en la noche está increíble. Vean, se ven las pequeñas tienditas. Llegamos, estamos llegando casi a Coctepec, Barrio Bajo. Vean estos lugares, estas casas de la gente que ya está a punto de dormir. Gente que apenas está llegando a sus casas del trabajo. Pero así es la cuarta transformación. Y pues vean, nosotras estamos llegando. De verdad que cada estación que llegamos, chicos, me siento como si estuviera llegando de juego. De un juego, pero pues así es esto, chicos. Vean. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Estamos con el niño. Pero vamos a tomar el niño. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya vieron, estamos con el niño. Lo vamos a seguir grabando, grabando. Y ahorita vamos a ver. Llegamos a otra estación. Esta es la estación de... Vamos a leer qué estación es esta. ¡Chachachan! ¿Qué estación es? Se llama... Pues cortamos. Ahorita vemos qué estación es. ¡Ay, no! Pues, chicos, no vi que estación de 100 no tenía bien el nombre. Ahí hay que tener cuidado con esos detalles. Sin embargo, hay gente que, pues, ya ubica aquí donde viven, donde están sus domicilios. Vemos de este lado una secundaria. Ya vieron la secundaria que está aquí. Vemos que Cautiopec es una zona de barrio alto, chicos. Se ve que, pues, hay mucha gente que vive aquí. Gente trabajadora, gente obrera. Gente que está al pie del cañón. Gente que está con obrador. Gente también que, pues, también no cree todavía en la cuarta transformación. No ve estos avances. Sin embargo, aquí en la delegación Gustavo Madero, hay mucha gente que conoce al alcalde del Dr. Francisco Chiguil. Él en todo este lapso ha venido a visitar, desde la pandemia, él ha venido a visitar mercados, escuelas, parques, tianguis. ¿Esto para qué, chicos? Para el beneficio de las y los maderenses. Recuerden que este beneficio, chicos, nos hace bien a todos. Él está recuperando espacios, espacios públicos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan mejores parques. Miren, chicos, cómo se ve la clara. Ay, de repente nos lo vemos. Para que nuestros hijos tengan mejores parques, puedan andar en bicicleta, puedan correr, puedan jugar. Todas las iluminarias, ¿vean las iluminarias LED? Todas las iluminarias LED de la delegación Gustavo Madero, totalmente nuevas, chicos. ¿Vean qué iluminaria tenemos en la delegación Gustavo Madero? En el tiempo del PRD estuvimos aquí. No se veía ningún cambio como este. No veíamos luces, menos este gran transporte del cable bus. Menos se veía eso, pero vean, las luces, las casas. Se ve Coctepec más tranquilo. Desde aquí lo podemos observar. Se ven las calles tranquilas, iluminadas. Con la gente que ya está llegando a su casita, ¿verdad? Chicos, hay que recordar que es importante que hay que cuidar, mantener limpios los espacios que nos ofrece el gobierno. El gobierno está para ayudarnos. Nosotros, chicos, estamos para pedirle al gobierno que nos ayude, que nos tenga bien como pueblo, como México. Pero nosotros tenemos que recordar bien esa casita de por allá, miren. Desde ahí se ve... Ay, no estoy para acá. Desde ahí se ve este que están comiendo. La gente ya está cenando. Vean el panorama de México en la delegación Gustavo Madero. Pues ven, chicos. Este es el panorama que les muestro. Bueno, por ahí tenemos como un pequeño río. ¿Qué es esto de aquí? Una pequeña presa. Un río que está ahí. Y pues ahí están los muchachos jugando football. Vean, aquí se ve otra escuela. Es importante mantener limpios los espacios porque es para beneficio de nuestros hijos. Pues, chicos, como les comento, este medio de transporte lo tenemos que cuidar, respetar los espacios, no rayar adentro de las instalaciones, no perjudicar los asientos. De verdad que esto es para nosotros, para nuestros hijos. Si nos damos cuenta, este camblebus, vean las canchas que puso aquí el alcalde, el doctor Francisco Chiguín. Vean los espacios que ponen para los chavos, para los jóvenes. Recuerden que los jóvenes necesitan actividades. Miren esa cancha de por allá. ¿Ya la alcanzan a ver? ¿En aquel lado? Es una cancha, ¿ah? Ya grande para el beneficio de los jóvenes. Recuerden que los jóvenes necesitan hacer ejercicio. Necesitan estar en actividad deportiva. Si tú tienes un joven, tú eres un joven. Y aunque no estés joven, ponte a hacer una actividad. Básquetbol, fútbol, vete al gimnasio. Si no te quieres ir al gimnasio, pues vete a un espacio libre. Agarra tus pesas, tus botellas de agua. Y pues ponte en movimiento. Hay que hacer actividad. Hay que irnos a box también para estar preparados como Rocky para este primero de agosto. Y de verdad, chicos, que esto avanza cada vez más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Órales! Pero no estamos en Santa Fe, ni en la Roma, ni en Polanco. ¡Ay, no! Por aquí no se ve Polanco ni Santa Fe. Entonces, ¿dónde estamos? ¡De cama, chicos! ¡Yo sé! ¡Ay, venía! ¡Ay, Serdilio! No, Serdilio, estamos en Cuauhtepec. De verdad que el gobierno está viendo por el que más lo necesita, por el que menos lo tiene, para beneficio de que llegue mejor, más rápido. Solo con 7 pesitos se puede venir en este transporte. ¿Ves, Serdilio? No estamos en Polanco ni en la Roma. ¡Ay! ¡Caracoles! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Cárteles! ¡Estoy de ir al baño! Chicos, como vemos, ahí hay una tienda. Esta no es la tienda de Polanco, ni de Roma, ni de su gente. Son tiendas pequeñas para la gente, para el pueblo que camina, que trabaja, que tiene sus hijos. Y chicos, esto es por el beneficio de todo. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir con esta aventura. Ya llegamos y ahora ¡vámonos de regreso! ¡Vámonos, Serdilio! ¡Vámonos, Serdilio! ¡Vámonos! Y pues chicos, de verdad que fue totalmente rapidísimo la llegada. ¡Ahora vámonos de regreso! Y ahora, así es como a bordas. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con estas estrellas pero de recordar que mi tío mañana me queda muy temprano que se me quita el sueño y como vemos chicos ahí tenemos las antenas de Chiqui Huitle ¿Chilatile? ¿Alguien dijo Chilatile? No se rió Chiqui Huitle eso significa que están las antenas del canal 40 del canal 11 de varios canales chayoteros y no tan chayoteros, son algunos creo que de 1 al 10 está el 1% que no son chayoteros chicos hay que tener cuidado porque ahorita lo que están empezando a difundir por estos medios de comunicación es que hay muchas muertes Ay la vuelta al mundo en 80 días Ay no perdón perdón esta es súper rápida además se me tocó una chilatile Chicos y como les decía hay que tener cuidado con estos medios de comunicación chayoteros ya que están diciendo que hay más rebrote que hay más contagios y hay un dato muy importante que tengo que decir que están diciendo que lo que es del 15 de este mes de junio al 15 de agosto no hay que salir de casa Es lo que están diciendo chicos en los medios de comunicación en lo que son los radios están llegando whatsapp mensajes en el periódico en x periódicos están diciendo que no hay que salir y es la fecha cuando tenemos que salir más porque recuerden que es el primero el primero de agosto tenemos que salir todos y decir sí a esa consulta del juicio a esos expresidentes chicos hay que informarnos y no hay que tener miedo sin en cambio cada semana se están viendo muchas mucha gente que se está vacunando muchas vacunas están llegando aquí a México y nada nada de contagios ni rebrotes eso es mentira eso lo están haciendo para que tú que estás allá atrás no tengas miedo de salir a votar y decir que sí recuerden que esto es una consulta de 37 millones de personas que necesitamos hay que ver si hacemos las 40 millones de personas para que para que se apruebe el juicio es para aprobar nada más el juicio 37 millones y de esos 37 millones se tomará en cuenta si se hace el juicio o no es muy importante recordar que no nos podemos parar tenemos que permanecer sentados en nuestro lugar mañana me toca ver a mi tío y mi tío es muy pegañón porque él es de Chihuahua un saludo para los de Chihuahua para los migrantes que están allá en la frontera ya se me tocó una quesadilla y aquí nos vamos a ayudar Monce aquí una y vean este enorme cerro que me encontré ¿como ves este cerro Britney? ¿te gusta o no? y pues chicos vean la cantidad de gente que hay en este cerro gente, edificios, pequeñas casitas vean la iluminaria todos adentro de sus casitas vean esta bajada, esta rampa que está aquí es donde tiene que bajar la gente de verdad chicos que yo también tenía por ahí unos familiares que también viven por ahí por por el cerrito, por Miscuá y también así es impresionante la altura que tienes que subir para ir a una tienda para tomar un transporte para ir a la escuela vean hay gente que de la tercera edad que ya tiene la condición para subir, bajar estas rampas y chicos de verdad que es muy bonito vivir con tu familia en paz y armonía tener lo indispensable sobre todo tener amor con el prójimo con tu familia que te lleves bien con ellos y eso es lo importante de la vida de las cosas lo ha dicho Obrador hay que vivir modestamente sin embargo lo más importante es disfrutar a tu familia tus amigos, tus seres queridos y que vivamos en santa paz y que lo que tengamos sea de nuestra mano sin pisotear a nadie ni tener que perjudicar a terceros vean chicos seguimos recorriendo y hoy chicos aquí les quiero mencionar vean todas esas luces de allá como se ve como si fuera un nacimiento vean las lucecitas de aquel lado parece que estoy viendo en este momento un hermoso nacimiento gigante vean la cuarta transformación estos son los cambios esto es lo que tenemos que ver las cosas positivas también que tiene nuestro México que está haciendo nuestro gobierno y chicos pues yo les quiero mandar un saludo un gran abrazo fraterno a Silvestre gracias por tus grandes mensajes que me mandas de amor de paz felicitaciones por ese carisma que tienes gracias por estar atentos a mi chicos también les quiero mandar un saludo a Bella Bella saludos hermosa Bella Bella donde eres Antonia también un saludo a Antonia a Maya a Celia también que es de Facebook miren vean por aquí esta imagen también un saludo por ahí a JJMX un saludo también a SMX Miguel muchas gracias gracias por este por apoyarme compartir mis videos está al pie del cañón conmigo gracias de verdad yo se los agradezco y vean ya estamos llegando creo que es la última estación o la penúltima creo que esta misión va a concluir chicos de verdad que no quiero que terminen no quiero que terminen este viaje este momento de estar con ustedes crean que aunque ustedes no estén en este momento físicamente conmigo para mí es como si estuvieran aquí vean ya vamos a empezar a arrancar así es como se ve no hay gente en la noche estamos empezando a despegar y creo que el recorrido aproximadamente de ida y de vuelta fue como de 40 minutos si no me equivoco si no es que menos 40 minutos más o menos aproximadamente si no es que hasta fue menos de verdad que para mí fue un placer haber estado con ustedes chicos gracias por apoyar estos medios de comunicación y ahorita nos vemos y nos vemos chicos yo me despido porque mañana tengo que estar con mi tío de allá de Chihuahua y ya ven que él trae el cuantón no me da miedo tengo que despedirme y cortar además ya se me tomaron la mochila nos vemos chicos pues Brini también despídete tú de aquí de los chicos diles que dejen un like y que se suscriban pues chicos de verdad que para mí fue un placer haber estado con ustedes para mí ustedes estuvieron el día de hoy aquí con nosotras nos divertimos mucho vean hay unas puertas de aquí donde hay un like hay un like hay un like hay que ver esta y tu tienes un like yo te invito a que salgas de agua vienes que hacer que hago agua vienes que hacer video es una me conta de la misa chicos que pueden ver misa siempre recuerdan vean los videos vean los videos que es una acción de televisión, veo muchos de los transmisiones, veo cosas así, veo cosas así. No hay que tener una acción de la vida, veo cosas así. No hay que tener una acción de la gente, no hay que tener miedo de grabarse, de decir algo, de hacer algo. Todos podemos hacer algo, todos servimos a algo. Todos en esta vida tenemos algo. Solo hay que descubrir que... El mar de las voces... Sí, pues chicos, que terminemos este... fabuloso recorrido, Tenemos el metrobús de un piso Tenemos el metrobús del segundo piso Y tenemos el nuevo cable bus Esta es la cuarta transformación Hay que seguir avanzando Todavía falta mucho camino que recorrer Sin embargo, este caminar necesita de ti Que estás allá atrás Necesita de mí Para el beneficio de los maderenses del pueblo de México Este cambio se tiene que ver Y recuerden que es muy importante que este primero de agosto Informen lo que va a suceder ¡Chachachachán! Hay que salir a participar Hay que seguir difundiendo lo que va a suceder el primero de agosto No hay que tener miedo, chicos Vamos a seguir viéndonos por ahí Mañana nos vemos por ahí en el Zócalo Les voy a tener que dar una información Y pues ya me despido de aquí, chicos Porque me tengo que trasladar más lejos yo todavía Pero de verdad que a mí me dio un gusto Un placer mostrarles el cable bus Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y si no son de esta delegación Pues bienvenidos a la delegación Gustavo Amadero ¡Bye, chicos! ¡Suscríbete al canal!